Buenas tardes, estamos aquí en Marrakech. Yo soy Unayor Logozo, soy concejal de Irabasi de Zumárraga, del País Vasco, y he venido en la delegación de Izquierda Unida de Observadores. Hemos venido a Marrakech después de estar ayer en Ragat, en el proceso de Dimi-Sik, a otro proceso que no deja de ser una farsa, como es el que se está llevando contra los estudiantes saharauis y que veíamos necesario venir a este juicio que, por otro lado, no tiene tampoco ninguna garantía como cuando se trata del de Rabat, del de Dimi-Sik. Entonces, nosotros hemos venido como observadores, pero también a dar fe de que estamos de la mano del pueblo saharaui, que estamos de la mano de las luchas del pueblo saharaui por su derecho de terminación y por la paz en la zona. Bueno, buenas, yo soy Mustafa, Ortega Molina, abogado de Sevilla. Venimos aquí, acreditado por el Consejo General de la Abogacía Española. Ayer estuvimos en Raba, como bien dice Unay. Estuvimos supervisando los juicios de los presos políticos de Dimi-Sik, cuyas garantías jurídicas y legales en cuanto a derechos le dan mucho, mucho y muchísimo que desear. Y hoy hemos querido venir aquí para estar con los estudiantes, también, injustamente encarcelados, que se les imputan delitos más propios, digamos, de una organización terrorista, criminal internacional, que de 17 estudiantes que ni siquiera han terminado la universidad. Hemos estado aquí en el tribunal, nos han puesto muchísimas pegas para entrar, pero finalmente hemos podido entrar, haciendo un poquito de presión. Y dentro del procedimiento, ha discurrido como un procedimiento normal, aquí en Marruecos, carente de garantía jurídica ninguna, han amontonado a los 17 estudiantes para que declaren de pie, han estado prácticamente de pie todo el día, se han tenido que sentar en el suelo, las declaraciones no tienen ni pies ni cabeza, y finalmente se ha suspendido el juicio hasta el 13 de junio, por la excusa de los exámenes de los estudiantes saharaui. En definitiva, nuestras conclusiones aquí no se respetan para nada, ni la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni el Derecho Internacional General, y el pueblo saharaui estará siempre unido, luchando, resistiendo hasta la victoria, hasta la independencia, que es la única solución a este conflicto. Muchísimas gracias.